MMI. MMI. Que suave. Conchito madre se tiró. Oye, tirafa. Me voy en mi cabaña, Juan. Ojo, la cabaña está sacando aplausos. Jajajajajajajaja. Vamos, caballan los minas. Vamos, vamos. Las guachonas del año, ¿lo hacís tú? Son las más minas de la cancha, Juan. No se lo jueguen. Gatita, Gatita Buen, pero igual ¿La tiene que pasar? Sí, está con bloque Diego, 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 Diego ¡Oiga!